WAKE UP TV 3 WAKE UP TV 3 Bienvenidos a todos a un nuevo WAKE UP TV un nuevo WAKE UP TV de otoño donde traemos las mejores imágenes de todo tipo de cosas cultura, arte, espectáculos, deportes extremos, toda la manera de WAKE UP como a nosotros nos gusta contarte y aprovecho para agradecerte por todos los comentarios los likes, toda la interacción que está del otro lado y si todavía no nos conoces si recién nos descubrís, te invitamos a que nos sigas en arroba WAKE UP TV 3 en todas las redes estamos Facebook, Instagram, Twitter y también podes ver este programa y todos los demás programas en nuestro canal de Youtube y nos buscas como WAKE UP TV ahí pones suscribirte, pones me gusta, pones comentarios y ahí estamos en contacto y eso te lo agradecemos muchísimo y así seguimos en contacto en este programa que es WAKE UP TV y ahora en WAKE UP TV nos metemos en un rubro que yo disfruto muchísimo y es el de la gastronomía porque nos dirigimos a La Brava Café y Resto ubicada en Cervantes 348 en la ciudad de Río Tercero y ahí estuvimos hablando con su dueño con Sebastián Prieto que nos cuenta una de las tendencias gastronómicas del mundo que llegó a la ciudad de Río Tercero y es el famoso brunch en este lugar que se disfrutan la verdad de los mejores desayunos y meriendas y una alta decoración que vale la pena que lo vean por eso no nos demoramos más y vamos ya a la nota en la ciudad de Río Tercero en la ciudad de Río Tercero me gustaría preguntarles cuánto que están con La Brava este Café Resto ubicado acá en la ciudad de Río Tercero si exactamente bueno nosotros estamos hace un mes La Brava existe hace cuatro años pero nosotros lo agarramos hace un mes hace poquito y venimos con... en todo eso está este bar que da a la entrada que da una entrada espectacular como pueden ver en las imágenes y que es lo que se ofrece en este bar vemos que hay una carta bastante variada y con todo un poco... si nosotros lo que queremos hacer realmente es algo distinto de lo que viene teniendo Río Tercero a nivel cafetería lo que principalmente lo que nosotros hacemos son desayunos y meriendas donde también implementamos lo que es el sistema de branch que es branch es una conjugación entre breakfast y lunch y es una mezcla entre lo que es desayuno y lo que es almuerzo para esa gente que está o para desayunar muy tarde o almorzar muy temprano tenés esa opción exactamente una tendencia gastronómica en todo el mundo que bueno que también se llegó acá exactamente lo traemos así de la mano de haber visto lugares en Buenos Aires también en Córdoba nos gustó nos encantó la onda y lo que queremos dar nosotros a nivel cafetería es eso bueno eso se podría decir que es como la opción la vedette de este lugar que es lo que más sale lo que más consume la gente en este lugar exactamente sí 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 los branch lo estamos alargando recién esta semana porque bueno cuestión digamos dándonos a ver que el público también lo quisiera lo demandara y bueno como demandan cosas un poco más complejas le quisimos dar esto perfecto ustedes se van amoldando a la demanda del público que sería lo ideal digamos estando en servicio exactamente sí 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 lo que queremos es que eso justamente que la gente nos vaya demandando que es lo que va queriendo también bueno y acá se va vemos que hay de todo un poco tenemos tostadas una torta que es un budín marmolado puede ser media luna todos estos alimentos vos los elegimos sos profesional gastronómico exactamente con el mercado de armar estas opciones exactamente sí sí yo en conjunto con mi esposa vamos decimiendo que vamos a poniendo en cada menú si está más o menos pensado en lo que es más o menos equilibrado para un branch no tan pesado ni tan liviano digamos tenemos una tostada de pan de campo donde están hecho con grasa un budín marmolado como pueden ver nos estamos deleitando y disculpame por ahí me cuesta concentrarme en lo que me decís si se me vayan los ojos pero bueno eso habla bien del menú que estamos teniendo frente a estos ojos estoy esperando el corte ya para empezar a deleitar y a probar todo esto que me estás contando Seba si realmente bueno lo que es el mix de frutas y de granola con yogur un yogur casero que hacemos nosotros que no es muy difícil digamos es espectacular hacerlo en casa siempre que se pueda hacer en casa es buenísimo esa es la recomendación que te digo exactamente yogur casero casero exactamente y las memeladas también los dulces son caseros algunos de la abuela otros de la mamá otros míos y lo que tenemos como novedad también lo que traemos es lo que es fruta con algún tipo de dulce tenemos con miel tenemos con azúcar algún tipo de glucosa lo vamos variando según lo que vamos teniendo y según lo que va teniendo también en estación mejor posible lo que nosotros queremos hacer que este lugar sea lo que se llama una cocina de mercado la cocina de mercado valora y usa productos de la estación que están en su máxima presión está buenísimo eso de que tengan una oferta rica pero también saludable no porque no hay un sinónimo de salir a comer y salir a comer malo pesado o chatarra está bueno también bueno todo esto que nos venís contando comer nutritivamente y rico afuera exactamente sí sí después tenemos otro menú un poco más liviano donde las tostadas son de salvado no son de pan de campo donde no hay media luna sino hay otros tipos de panificados más light diríamos y en donde el yogur es la y la mermelada son con queso crema no manteca y bueno y cosas vamos variando para tener también varios menús está bueno para antes o después también del entrenamiento de gimnasio como toda una propuesta integral en este lugar exactamente sí sí tratamos de integrar todo esto porque nosotros vemos que en nuestro lugar digamos lo que se llama sector M el multiespacio demanda mucho en el nivel lo que es corporal lo que es estética tenemos una peluquería también donde la mujer también quiere venir a comer algo y a disfrutar del lugar pero es una mujer que se viene a arreglar entonces no nos puede andar comiendo cosas con mucha gracia la mujer coqueta que se cuida exactamente sí 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 la mujer que se cuida seba y también sabemos que además de la cafetería y el resto hay una opción novedosa en este lugar para la tarde noche para la tardecita exactamente baston sigue así nosotros lo que queremos hacer que este lugar también a la tarde noche digamos de lo que van a ser los días en río tercero se convierte en una vermustería que es venir con amigos con una pareja con la familia y poder tomar un rico vermouth con una picadita con un sándwich algo de paso para también de última usarlo como excusa de cena y ya irse a dormir tranquilo también una transición de la merienda y la cena a modo de after office digamos terminar el día con un buen vermouth en su combinación la que quieran digamos exactamente sí vamos a tratar de traer algunos vermouth que hemos encontrado a nivel país artesanal así que estamos en tratativa de traerlos no es fácil pero los queremos tener así que sí es una opción distinta a lo que queremos dar al río tercero por un lado tengo una duda particular yo si con tu esposa no necesitan gente que cate los platos antes de que salgan a la carta con todo gusto te dejo mi número y acá vengo cuando quieras ¿cómo puede hacer la gente para acercarse para preguntar consultar se pueden hacer reservas en este lugar para hacer algún tipo de eventos festejos y demás? sí nos encuentran principalmente donde nos movemos donde nos movemos todos los lugares nuevos modernos en las redes sociales en instagram como la brava café y resto bien y en el facebook también igual la brava café y resto nos encuentran una fanpage ponen me gusta nos siguen en instagram y ahí van y viendo todas las novedades que tenemos día a día bueno y no sé qué esperan para seguir acá a la brava en las redes sociales y llegarse hasta este lugar acá en río tercero y nosotros se va si nos permitís vamos a empezar con la carta oficial y toda esta mesa espectacular que está servida y desde ya muchísimas gracias y un placer estar acá gracias a vos gastón y gracias a maoro también que se pusieron a venir a esta tarde acá un placer total volveremos y seguimos con más wake up tv gracias a vosotros